Subele el volumen a la radio, que todos nos están mirando, que nadie nos escuche gritando. La historia de amor nunca antes contada, donde una parte no recibe nada, y la otra es amante del ego. Por defecto, traiciona tus principios por un camino eterno, a un lugar incierto, desastre perfecto. Ansioso, inquieto, dudando todo lo que hemos hecho, voy a prenderle fuego a todos los buenos momentos. Me ataré la soga al cuello, tan alto como sea tu techo. Nadie puede, nadie quiere salir ileso. Vi caer lágrimas en tu cara, ahora mi voz ya no te dice nada, solo tus manos tiemblan. Y por hecho, que siempre ibas a estar y nunca iba a hacernos falta nada, ahora me toca esquivar tus balas. Abre fuego, por defecto, puñal sobre mi espalda, tu escondida, lejos al lugar incierto, desastre perfecto. Ansioso, inquieto, dudando todo lo que hemos hecho, voy a prenderle fuego a todos los buenos momentos. Me ataré la soga al cuello, tan alto como sea tu techo. Nadie puede, nadie quiere salir ileso. Me ataré la soga al cuello, tan alto como sea tu techo. y de ambos los dos a perder. Fía, sea como sea tu ausencia, respetaré siguientes barcos de papel que yo en silencio seguiré. Ansioso, inquieto, dudando todo lo que hemos hecho. Voy a prenderle fuego a todos los buenos momentos. Me ataré la soda al cuello, tan alto como sea tu techo. Nadie puede, nadie quiere. Ansioso, inquieto, dudando todo lo que hemos hecho. Voy a prenderle fuego a todos los buenos momentos. Me ataré la soda al cuello, tan alto como sea tu techo. Nadie puede, nadie quiere salir ileso.